Y ha hecho unos calificativos fuertes a lo que ustedes están haciendo. ¿Qué le parece? No creo que se pueda decir que hayan dicho nada sobre la acusación. O que usar clichés político no es referirse a la acusación. Y en modo alguno el Ministerio Público, este Ministerio Público que dirige la magistrada Miriam Germán Brito, no entra en discusiones políticas. El que quiera discusiones políticas, te busque políticos y discuta con políticos. El que quiere discutir con el Ministerio Público que busque buenos abogados, porque nuestra acusación está blindada, nada de lo que se dijo ahí, se dijo sin tener prueba. Entonces, como no se han referido a la acusación, porque no la han leído, no la han visto, no la han ojeado, entonces las cuestiones políticas que las respondan los políticos. Y como no se ha dicho nada de la acusación, de los hechos gravísimos que nosotros tenemos probados, como la nada se responde con nada, nosotros no tenemos nada. ¿Podrían llamar a Danilo Medina para testificar? Todo el que tenga responsabilidad penal, que el Ministerio Público tenga evidencia, será objeto de un proceso que culminará de acuerdo a las pruebas en donde tenga que culminar. Y eso no excluye a nadie, absolutamente a nadie. Está bien, gracias. 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 Gracias.